de noticias como están todos ustedes el día de hoy 10 de julio nos ha llegado un tweet de la hermana de cameron boys que se encuentra triste y quiere compartir este tweet con todo el público se los voy a leer me resulta difícil separarme de tu recuerdo es increíble aceptar que ya no estás aquí sé que te fuiste es un día lo tengo en mente pero tu esencia sigue intacta muy dentro de mí sólo que te extraño hermanito tenerte a mi lado me dejaste triste y para mi corazón fue demasiado recuerdos vienen a mi cabeza a crecer a tu lado fue una gran bendición fuiste mi hermano que luchó en cada oportunidad y en cada ocasión quisiera el tiempo se regrese sólo para poder sentir tu cariño y abrazarte aferrarme a tu vida y ama soltarte recuerdo las pláticas en que me decía que todo iba a estar bien me abrazabas tan fuerte que me sentía tan bien te quiero mucho mi hermanito cameron boys hemos visto que se encuentra muy muy conmovida la hermana maya boys hoy 10 de julio nos ha llegado este tweet como le decía a ustedes sabemos que el actor era también bailarín ha muerto temprano a los 20 años de edad en su casa de los ángeles california conocidos por su nivel como jesse y los descendientes 1 2 y 3 el intréprete ha fallecido por relacionado con una enfermedad que sufría y por lo que estaba siendo tratado según informaron su familia sabemos que también supuestamente fue de una epilepsia que ya estaba tratada y amaneció sin vida voy se debutó como actor a los nueve años con un papel en la película mirror a los 11 protagonizó junto a dan sandra una comedia niños grandes pero si hubo algo que le hizo saltar la fama fue su fichaje por disney channel hemos visto entonces amigos que su hermana se encuentra muy conmovida amigos de noticia esta la información yo soy entérate con victor y nos vemos hasta en el próximo vídeo